Yo mira cómo estoy, estoy encantado, porque además, mira, yo ayer, con Eri, ¿te acuerdas? Ayer dije una cosa, digo, es que si gana la Madrid la Champions, ¿qué hacemos con el MAPE? ¿Para qué viene? Mejor que no venga, porque sin él ya hemos demostrado que somos más superiores que con él. Él juega en un equipo que es perdedor, él juega en un equipo que es perdedor, le hemos eliminado varias veces, le eliminan todos los años, no llega a ningún sitio, gana la Liga esta, que no vale pana, la, ¿cómo se llama? La francesa, la Liga 1 esta, que está considerada, no por mí, Pepe, no por mí, por la UEFA, en un criterio bastante menor, de hecho está considerada como la quinta o la sexta. Yo estoy encantado de la vida, ya te lo he dicho, además tú personalmente lo sabes, porque Mbappé no ha sido mi prioridad nunca, Paco, además te estoy hablando a ti, que tú personalmente lo sabes. Sí, que tú querías a Haaland. ¿A quién quería yo? Exactamente, yo siempre he suspirado por Haaland, para mí la gran decepción fue el otro día cuando yo leí que Haaland había fichado por el City, y porque Guardiola, como no es tonto, ha fichado a Haaland, no a Mbappé, es que al que le interesa es Haaland. Entonces yo estoy muy contento, estoy feliz porque ya me he quitado un peso de encima, no viene el que yo creía que nos iba a crear muchos problemas. Y te digo una cosa, para el Madrid hubiera sido un marrón tremendo, porque hubiera creado este futbolista muchos problemas personales, en todos los aspectos, en el económico, en el personal, en el de sentimiento, en la historia, es un jugador que venía rompiendo todas las reglas. Y a mí me extraña que... Vamos, que estás encantado. No, te lo juro, ¿tú me conoces personalmente o no? No. ¿Me conoces o no? No. ¿Sabes?